Un aniversario de la investigación contra Trump que quiere explotar a su favor. El presidente Donald Trump y su equipo legal están planeando usar el aniversario de un año esta semana de la cita de Robert Mueller para aumentar la presión sobre el Consejo Especial para cerrar su investigación. Trump y sus abogados están tratando de establecer el hito el jueves como un punto de inflexión en su campaña para poner fin a la investigación de Mueller en la intromisión de la elección rusa y la obstrucción de la justicia, Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, dijo el martes en una entrevista. Mientras que él no está amenazando acciones específicas, Giuliani dijo que no han descartado pasos adicionales si Mueller no atiende sus llamadas. Vamos a intentar lo mejor que podamos para poner el mensaje por ahí que ha sido un año, no se han presentado pruebas de colusión u obstrucción, y ya es hora de que pongan fin a la investigación, dijo Giuliani. No queremos señalar nuestra acción si esto no funciona vamos a esperar que nos escuchen pero obviamente tenemos un plan B y C. Designaron a Mueller como Consejo Especial el 17 de mayo de 2017, ocho días después de que Trump despidiera al director del FBI James Comey. Los abogados de Trump han estado negociando sobre una posible entrevista de Trump por el equipo de Mueller por varios meses, como el presidente ha estado creciendo cada vez más impaciente. Giuliani dijo que no cree que Mueller necesita entrevistar a Trump para la investigación para terminar y teme que pondría a Trump en peligro legal innecesario. Antes de que Trump pudiera aceptar una entrevista, Giuliani dijo que Mueller tendría que mostrar por qué se necesita una, dadas las un millón doscientos mil páginas de documentos que han sido entregados y docenas de personal de la Casa Blanca que han sido interrogados. Giuliani dijo que también quiere garantías de que la investigación se encerraría poco después de cualquier encuentro de este tipo. Es difícil recomendar una entrevista cuando las preguntas presentadas indican que no tienen evidencia, y es difícil no conseguir al menos la apariencia que están tratando de atraparlo en perjurio, dijo Giuliani. En las últimas dos semanas no ha habido conversaciones de back and forth entre el equipo de Giuliani y Mueller sobre los términos de una entrevista. Mueller había sugerido al ex abogado de Trump John Dole que podría emitir una citación si Trump no estaba de acuerdo con una entrevista voluntaria. Trump ha estado intensificando sus ataques contra Mueller y su equipo desde marzo después de meses de restricción a instancias de la abogada de la Casa Blanca Ticot, quien anunció su partida a principios de este mes. Trump llamó a la investigación un caza de 10 millones de brujas rusas en un post de Twitter martes y la semana pasada llamado el equipo de Mueller de los abogados 13 demócratas enojados. Mueller es un republicano registrado. La paciencia de Cohen. Cobb había argumentado que la forma más rápida para que Trump resolviera la investigación sería cooperar. En agosto, Cobb había asegurado triunfo la investigación se completaría a finales de 2017. Ahora, casi a la mitad de 2018, la paciencia de Trump se ha agotado, dijo una persona cercana al presidente. Añadiendo a su frustración fue la incursión del FBI el mes pasado en el hogar y la oficina de su abogado de largo tiempo Michael Cohen. La sonda de Mueller incluye investigar las alegaciones de que Trump le pidió a Comey que terminara la investigación sobre su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. La cita de Mueller le dio una amplia autoridad para investigar Trump y su campaña, así como cualquier otra cuestión que surja de la investigación. La sonda ha dado lugar a acuerdos de súplica de Flynn, ex asesor de la campaña Trump George Papadopoulos y el ayudante de la campaña Trump Rick Gates. El exgerente de la campaña Trump Paul Manafort fue procesado por cargos incluyendo lavado de dinero. Mueller también ha presentado acusaciones contra 13 ciudadanos rusos por cargos de conspiración.